Gracias, Amado y Carolina, Yeryang. Decirle al doctor que trate de sacarle provecho a los debates que se hacen aquí, y no es que están inconclusos, porque Yeryang estableció que era su punto luminoso y que él establecía que eso va a terminar en el constitucional. Así fue, Yeryang, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es la conclusión del comentario. Nosotros exponemos que hay una fase que debe agotarse, porque si se plantea la mayoría partiendo de la votación, es un tema puramente electoral, para luego darle condiciones de actuar a un senador ante el Congreso, y es lo como dijo el amigo televidente, que a partir de ahí se convierte en senador de la República, no del partido solamente. Entonces, hay un aspecto de la ley 137 que establece el procedimiento ante el Tribunal Constitucional, y la calidad para accionar, según el artículo 37, dice, la acción directa en constitucionalidad podrá ser interpuesta a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado, o de la Cámara de Diputados, y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido. Aquí hay que ver para definir si tiene calidad para llegar al Constitucional por una discusión que nosotros tenemos aquí, o que tiene el Senado, que ya lo ha definido el órgano que tiene que definirlo, bajo el esquema de las normas de ese órgano, que reconocen como segunda mayoría el que tenga más senadores registrados en el bloque de senadores que tienen los partidos, que allí tienen una representación. Pero ahí, doctor, usted encuentra que el Tribunal Constitucional, como tenedor del poder concentrado, de la norma constitucional, en el país se tiene que hay un poder concentrado que lo ejerce el Tribunal Constitucional, perfecto, y ya tenemos aquí la regla cómo accesar a ese control constitucional, y quién tiene la calidad para hacerlo. Y si se está afectando un derecho que está constitucionalmente afectado, tiene la obligación de invocarlo frente a los órganos que están destinados en la Constitución también, que son responsables del control difuso de constitucionalidad. El control difuso es porque los tribunales de la República están habilitados para llevar o dirimir los casos que a ellos se le enfrentan bajo el esquema constitucional. Y si alguien invoca que le afecta una norma, una ley o un artículo o una decisión, puede invocarlo en ese tribunal de acción primaria del primer grado. Y es el juez ordinario el que tiene la obligación convertido en poder difuso constitucional de decidir sobre la cuestión que le ha planteado esa persona en pleno juicio. Ahora, si lo haces de inconstitucionalidad directo al constitucional, tiene que calificar para hacerlo. Todo el mundo puede que se sienta afectado o que se le esté afectado. En otro orden, continúo con el tema municipal. Porque yo he sido constante en advertir al Consejo de Regidores y a la Alcaldía de la importancia que tiene comprender el poder que le otorga la Constitución compartiendo del artículo 199 de la misma que habla del régimen municipal y allí define el uso de suelo que estará en mano o en poder de decidir el uso de suelo a los municipios. Pero, ¿quién lo ejerce? ¿El alcalde? No. Es el órgano colegiado que es el órgano legislativo municipal, el Consejo. Ya que el alcalde tiene una función administrativa de cumplimiento. Eso se debe entender. Por lo tanto, cuando se habla de normar el uso de suelo, es que en el municipio, en el territorio municipal, tenemos que abocarnos en estos tiempos de planificación en razón de que ya el ministro de Planificación y Economía está llamando a que haya un trabajo que defina territorialmente a la República Dominicana en las áreas que entiende son las vías de desarrollo. Es importantísimo lo que Seara Hatton está promoviendo y llama a los cabildos, a los gobiernos locales, a unirse. En los próximos días se debe de estar firmando un acuerdo interinstitucional. Pero se debe de advertir o llamar la atención al Consejo de Regidores Nuestros como a los demás consejos de la provincia de Duarte y del país a que comprendan cuál es su rol al momento de decidir la planificación territorial del suelo municipal. ¿Por qué? Porque cada entidad que se forma y tiene interés de existir en el municipio, me refiero a empresas industriales, agroindustriales, estaciones de combustible, urbanizaciones y otras requieren de la autorización de uso de suelo del municipio. Pero ¿a dónde está el punto? Es que ya nosotros tenemos que decidir, por vía de una decisión del Consejo, de una previa planificación, ¿cuáles áreas se permite una estación de combustible y en cuáles no? Eso tiene que ver con competencia, eso tiene que ver con cantidad, es decir, con volumen, con soluciones, porque necesitamos planta de gas en el municipio, claro que sí. Necesitamos planta de estación de combustible para abastecernos, para el desenvolvimiento, pero ¿dónde? No es donde yo tengo un solar, Francis Rodríguez tiene un solar en la Avenida Libertad, entre el Liceo y la salida en agua. Y yo quiero, ahí ese es mi terreno, pero no corresponde. Lo primero que tiene es un territorio totalmente urbanizado, un liceo, y ya existe a 500 metros del liceo, una estación de combustible. Por lo tanto, el Consejo no puede abocarse porque sea amigo o porque él tenga derecho a explotar en su terreno una planta de gas o de una planta de combustible. Obligatoriamente ese amigo, ese propietario, tiene que reorientar su inversión y hacer otra cosa. Y el Consejo, responsablemente definir, esa no es área para desarrollar industria ni comercio de combustible. Pero está en la parte rural, donde todavía hay ganado, producción de maíz y demás. ¿Lo que demanda el territorio ahora mismo es que usted dé un permiso de uso de suelo para una urbanización? Quizás no, o quizás sí. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que el territorio también se compone de la zona productiva. Y es ahí donde quiero enfocar. Debemos de tener comprensión al momento de tomar una decisión y definir cuáles zonas son de desarrollo industrial, desarrollo agrícola. y de esa forma establecer qué otra zona vamos a usar para desarrollo urbanístico. Porque trae consigo otros compromisos. Cuando el Consejo autoriza un uso de suelo para desarrollar en un solar grande o una tierra que son ganaderas y la va a convertir en urbanístico. Hay que recordar que usted está reduciendo la producción agrícola del municipio y de alimentaria también. Por eso me satisfizo mucho el escuchar a planificación que convocara o que va a convocar en los próximos días, que es la obligación porque los municipios son entidades autónomas y son los que deben de procurar conjuntamente con el sistema de planificación de la república saber utilizar los recursos terrestres, agríferos, productivos de la zona. Porque somos una provincia productiva, agrícola, industrial y agraria. Entonces, es ahí donde tenemos la responsabilidad de saber planificar en el momento inmediato para poder tener desarrollo. Ya es tiempo que el tema de Caguay y todas esas cosas creo que están lo suficientemente edificados. Es ahora donde la autoridad tiene que ejercer la función para la cual fueron elegidos y si usted es legislador municipal, tiene que tener primero la comprensión que la planificación indique en esa zona si van a abrir trabajos para urbanización. Entonces, a partir de ahí, que los propietarios de esas tierras que abarquen el territorio que se ha descrito como desarrollo urbanístico pueden decidir y planificar ante el consejo que desean ya no producir maíz, si es maíz lo que estaban produciendo, sino que quieren emplear sus tierras para desarrollar una urbanización y tienen todo el derecho. Pero previo tiene que votarse una norma que determine el territorio del municipio para usted poder usar para un fin específico como el de urbanización una tierra que hasta la fecha es productiva. Atención a esos regidores, alcaldes y ciudadanía y saber qué necesitamos con el plan de desarrollo que tiene el Consejo Social Económico de Desarrollo para San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte y la región del Nordeste y en causarnos verdaderamente como entidades municipales productivas. Y soy de lo que cree que dentro de esa planificación también tiene que estar la proyección de representación ante organismos importantes, como es el caso de la Cámara de Cuentas. Somos nosotros, los franco-macorizanos, que debemos de tener la voluntad de elegir a personas que nos represente ante organismos como es la Cámara de Cuentas. Y eso está dentro de la planificación, como hizo Santiago. Y están las fotos ahí del presidente, la vicepresidenta y el Consejo de Santiago firmando el acuerdo de desarrollo con el gobierno actual. Gracias, Francis.